El faraón es el corazón de Egipto. La tierra es su cuerpo. Y la gente es su sangre. Y la gente es su sangre. Él fue Egipto, lo mismo que yo soy Egipto, y tú serás Egipto. Su rostro es mi rostro, y el tuyo. Su fuerza es nuestra fuerza, ya que su sangre corre por nuestras venas. Trabajó toda una vida para construir este monumento que ahora nos vigila. Y tan solo cuando estuvo terminado se vio realizada su vida. Incluso cuando Anubi se llevó a mi padre, apareció una nueva vida. Y así como tu abuelo fue vendado con lino, tú fuiste envuelto en pañales. Y fue el amanecer de un nuevo día para Egipto. En su momento, todo faraón debe atender a la llamada de Osiris. Y emprender un último viaje al reino de los inmortales. Cuando el día del reinado del faraón llega a su fin, comienza la noche de su sueño eterno. Mientras duerma tranquilo, Egipto perdurará. Hola a todos aquí Dierven, estamos en Paraón, una nueva serie que os traigo aquí. Es un juego de estrategia, y es bastante antiguo, ¿para qué negarlo? De hecho muchos ni lo conoceréis. Pero es en la línea de Sin City y demás, pero se parece más a Caesar 2, que es precursor. Salió después de Sin City 2000 y se enfocaba en la historia de Roma. Este se enfoca en la historia de Egipto, pero son muy buenos los dos, me gustan mucho. Así que vamos a empezar. Vamos a... Aquí podemos hacer misiones a medida, comenzar la historia, seleccionar la misión. Vamos a comenzar la historia y vamos a seguir el modo campaña. Vale, empezamos en el periodo predinástico. Tu familia comienza en el periodo predinástico, guiando a una pequeña banda de nómadas a lo largo del descubrimiento de la civilización. Tu liderazgo ayuda a poner a Egipto en el camino a la grandeza, aún muy lejana. Bueno, vamos a entrar... Bueno, como veis, esto es Faraón, es el juego original. Y aquí tenemos la expansión que es la reina del Nilo, Creopatra. Y tenemos aquí otras cuatro campañas. Pero bueno, vamos a seguir con la de Faraón. Se dice que un viaje de miles de kilómetros comienza con un paso. Así que es posible que la historia de una gran nación comience con un sueño. En la Tierra Roja ha nacido ese sueño. Los clanes de nómadas lo llevan en su corazón a través del inmenso desierto y hasta la Tierra de Egipto. Vale. Objetivos. Tenemos que construir seis chazapro pobres. Construir casas. Aquí tomarás parte en la historia de una de las civilizaciones más importantes que el mundo ha conocido. Entra en una historia épica que transcurre durante más de 15 siglos y 24 generaciones. Deberás guiar a todas las generaciones de una familia desde sus comienzos en la prehistoria de Egipto a través de los albores de la civilización hasta el establecimiento de un imperio único y poderoso e incluso más allá. La historia comienza hace más de 5.000 años a orillas del río Nilo, en una zona conocida como Nakada. En la que una pequeña confederación de clanes lucha para subsistir a duras penas en un medio ambiente inhóspito. Tu familia guía este pequeño asentamiento y tú... Estás a la cabeza. ¡Pabuloso! Pues vamos allá. Ir a la ciudad. Está en dificultad normal, no lo voy a cambiar. Así que, ¡hala! Viviendas y carreteras. Lo primero que necesita esta aldea son viviendas para que los pobladores dispongan de un lugar apropiado para vivir y una red de carreteras para que puedan ir de un sitio a otro de forma fácil y eficaz. Construye una zona de viviendas y pronto verás como gente llega a tu ciudad. Carreteras. Pulsa el botón del ratón y arrastra para construir largos tramos de carretera de una B. En los cruces, los caminantes tienen que decidir qué camino seguir, de modo que cada cruce hace que disminuya el control sobre la ruta. Proyecta las carreteras con cuidado con la menor cantidad de cruces posible para hacer que la gente vaya por donde tú quieres. El camino por el que los inmigrantes llegan a la ciudad se conoce como la carretera del imperio. Los inmigrantes necesitan libre acceso desde la carretera del imperio hasta las zonas de viviendas. Si aislas algún barrio de este enlace con el mundo exterior, sus casas desaparecerán. Para salir de cualquier panel de mensaje como este, pulsa el botón derecho del ratón. ¡Click! ¡Hala! Pues nada, vamos a construir viviendas. Había que construir las de cuatro en cuatro. Pero aquí voy a dejar cuatro. Vale. Cuatro y otras cuatro. Sí, voy a ponerla ahí. ¡Ah! ¡Pabuloso! Aquí pondré una fuente de agua. Ahora cuando me dé la opción. Así que... Vamos a mirar. ¡Ay, coño! Acabo de llegar y me pregunto qué ofrecerá a esta ciudad a alguien como yo. Siempre me ha hecho gracia esta frase. Como la pronuncia el... ¡Yetakefak! ¡Yekatefak! ¡Madre mía! ¡What the fuck! Y yo te llamaré cabeza. Acabo de llegar y me pregunto qué ofrecerá a esta ciudad a alguien como yo. Me hace gracia como la pronuncia. Está súper... Sobreactuado. Vale. Aquí ya han construido mal. ¿Por qué? Tenéis cuatro y cuatro y construís en medio de las chozas grandes. Sois unos hijos de perra. Bueno, estructura. Vamos a construir aquí... Un pozo. A ver si me deja. Y esto hará que mejoren las casas. Como veis, va aumentando. Aquí podéis ver si hacéis clic derecho sobre la casa. Cabaña rudimentaria. Esta casa no puede mejorar, puesto que ni siquiera tiene acceso a la fuente de agua más primitiva. ¿Cómo que no? Si tiene un pozo al lado, coño. No pagan impuesto, porque no tengo recaudadores ahora mismo. Básica mi N.T. Necesitamos un bazar. Ahora nos lo dirá. Que lo mejoremos. Alimentos o hambruna. Una población en crecimiento necesita una fuente de alimentación constante, así como medios de almacenaje y distribución. En esta zona se puede cazar algunos animales, como los avestruces, cuya carne se almacena en graneros. Muy lógico todo. Junto al resto de los alimentos. Los bazares distribuyen los alimentos entre los habitantes de la aldea. Respecto a las estructuras de trabajo, es importante que estén situadas cerca de las viviendas y que la ciudad disponga de trabajadores suficientes para que funcionen de forma apropiada. Cazar para conseguir alimentos. Vamos a ver. Construye un refugio de caza cerca de las bandadas de avestruces y los cazadores saldrán en busca de presas. Si tienen éxito, volverán al refugio con los animales muertos y los descuartizarán. Después de lo cual, un carretero llevará la carne al granero más cercano para almacenarla. Los empleados del bazar calculan las necesidades de los barrios a los que atienden, recogen los alimentos de los graneros cercanos y los distribuyen por las casas vecinas para satisfacer sus necesidades. Para construir graneros y bazares, haz clic en el botón estructural de almacenamiento y distribución. Esto no es importante ahora mismo. Agrícolas, refugio de caza. Vamos a ponerlo por aquí. Con dos cohetos. Y vamos a poner aquí el granero y aquí el bazar. O aquí, aquí, para que quede todo centradito. Ahora saldrán a cazar. Vamos a mirar esto, los supervisores. Esto nos indica la población. Bueno, aquí irán saliendo cosas, ¿veis? Supervisor jefe, monumentos, el tesoro, templos, entretenimiento, educación, salud pública, supervisor comercial, la puntuación de nuestro imperio, el político, supervisor militar y supervisor de trabajadores. Ahora mismo no tenemos prácticamente nada. Aunque hemos doblado la población en muy poco tiempo. Eso está muy bien. No producimos alimentos. Vale, de lujo. Estoy al mapa del mundo. No podemos porque es una misión muy temprana, así que no podemos ir todavía. Bueno, vamos a echarle un ojo. ¿Veis? Están aquí cazando. Qué arte tienen. Venga, ya. Ya está chiquito. Hasta aquí va la carne. Oh, cómo me gusta la musiquilla. Soy la persona más popular de la ciudad. Mucha gente necesita trabajo. Vale. Esto es la orilla del Nilo. Vale, suministro de agua. Ahora podemos construir el aguador. Es suministro de agua. Vamos a ponerlo... Ay, no puedo. Tiene que estar junto al camino, claro. Pues, dame un segundo. Y me cargo este. Y este. Le se quita el pozo y ha bajado la calidad de la vivienda y se van. Me han echado de mi casa. Hago todo lo que puedo para dar a la gente lo que quiere. Nunca he sabido si eso lo decía con segundas. Predicción del Medidor del Nilo. Septiembre, 3500 a.C. Paradero en gameplays primero. Los sacerdotes de Osiris predicen que la riada del próximo año será buena. Es estúpido que me digas nada porque en esta misión no puedo usar las riadas, así que... Bueno, las riadas son esto, que sube y baja. Eso quiere decir lo fértiles que van a ser en las tierras, ¿verdad? Bueno, viene bien para las cosechas y demás. Esta es la cabaña buena ya, ¿no? Choza pobre. Necesitamos que las seis sean como estas. Un suministro de agua. ¡Ea! Ya tengo las seis chozas. ¡Y fabuloso! ¿Hemos pasado a la primera visión? ¡Ea! Ya está. ¿Qué os parece? Bien hecho. Al proporcionar alimento a la gente y proteger sus casas de incendios y derrumbamientos, has ayudado a esta nueva civilización a dar su primer paso en el largo camino de la historia. Cero de cultura, prosperidad cero, imperio 50, fondos finales 1705, no me he gastado mucho la verdad, es un 191 habitantes, se ha terminado en nueve meses la misión en dificultad normal. Puntuación 5702, he mejorado los logros desde Herbie en primero, es otra cuenta que tengo aquí en el juego, que es la que empecé a jugar antes de grabar, y he mejorado la puntuación, así que fabuloso. Y bueno, vamos a dejarlo por aquí, así que el like favorito si os ha gustado y ¡hasta la próxima! ¡Me pregunto qué ofrecerás a alguien como yo!